Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida a gozar Hijo mío, ay, ay, mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición Quédate, no vayas allá, pero Juan no le escuchó Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto Vino sin placeres, hermosas mujeres Pero un día Juan, se halló sin dinero y todos sus amigos La espalda le dieron Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento se puso a pensar Qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me perdonará Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, que haga una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, vamos a celebrar Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, que invité a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió a mí de repente El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Cuánta historia no es así Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, denle ropa nueva, vistanlo de gala, pues este pico al caño tanto esperaba Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, que suenen las trompetas, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, yo me imaginaba que él me había olvidado, pero mi hijo amado había regresado Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, el viejo danzaba de un lado pa' otro, reía, lloraba y estaba gozoso Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Tienes que aprender a perdonar Y a rectificar Tú puedes, tú puedes Ya sabes, trata de ser mejor Y yo creo que el amor Tienes que aprender esta,気 que el amor Y yo creo que el amor Y yo creo que el amor